No se han acercado, la verdad es que no se han acercado. En caso de que se acercaran yo les diría, bueno, quien tiene la facultad de dar o no dar un permiso o autorizar algo es la Secretaría de Educación, es la Secretaría de Educación en Guanajuato quien les correspondería, ¿no? Creo que en los últimos días se ha manejado tanta información y como que grupos abajo, quién está haciéndolo. Lo que yo propongo es que cada mujer tome la decisión en base al criterio que tenga y no obligarlas a hacer una u otra cosa. Creo que eso sería lo más consciente de ser como una mujer. Y que se haga al respecto, pues serán las autoridades las que tengan que tomar una decisión al respecto. ¿Por qué no decir desde el sindicato tenemos esa postura? Porque no sabemos específicamente quién organiza, si es realmente la sociedad civil, si, digo, porque desde el fin de semana se manejaron muchas teorías sobre muchos grupos. Me parece que sí hay que levantar la voz como sociedad, me parece que sí hay que levantar la voz como mujeres, pero ¿cómo lo organizamos y quién tiene atrás? Creo que las mujeres tienen que tomar cada una su determinación.